saludamos con el abogado Darwin Pereira a esta hora de la mañana, él es el vicepresidente también de la asamblea nacional con quien vamos a conversar en los próximos minutos, ¿Cómo está? Abogado Pereira, bienvenido a Ecuador en directo. ¿Me escucha? Buenos días, qué gusto saludarle, un abrazo desde acá en la capital de la república, gracias por la invitación, un honor estar acá. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos, abogado Pereira. Bien, vemos que el juicio político al presidente de la república, Guillermo Lazo, en estos días, desde la comisión de fiscalización, se ha intentado distraer, no sé si darle largas al asunto, qué es lo que busca el presidente de la comisión de fiscalización en este juicio político, me gustaría que usted me lo diga, asambleísta. Bueno, el país ha sido testigo de la forma, yo diría, vergonzosa como el presidente de la comisión de fiscalización ha tratado de dilatar este proceso, ha tratado de proteger al presidente, estamos en una etapa del juicio político en la que el presidente entra a ser protegido por el presidente de la comisión de fiscalización y básicamente estamos jugando con árbitro vendido, con árbitro contra, inclusive, ¿no? No solamente que pita a favor del equipo contrario, sino que se pone la camiseta del equipo contrario y opina a favor del presidente, le dice que no hay pruebas, dice que no hay nada, cuando él es el juez del proceso, o sea, es un caso bastante increíble, bastante subgéneres, pero bueno, quizás eso es lo que lo desenmascara hoy en día al presidente de la comisión de fiscalización y nosotros hemos desde el CAL llamado la atención a toda la comisión por estos actos porque al final del día las decisiones en la comisión se tienen que tomar por mayoría, no podemos tampoco responsabilizar a una sola persona, al menos desde mi perspectiva, y por eso hemos dicho que desde mi punto de vista toda la comisión tiene responsabilidad en esto y esperemos que se enderecen las cosas, toda vez de que son nueve miembros de la comisión de fiscalización, ya cada quien deberá asumir el rol que está desempeñando en este juego con árbitro en contra. ¿Qué va a pasar si Villavicencio continúa boicoteando este juicio político? Bueno, yo creo que lo que sigue de aquí es que el pleno conozca el tema. Ojalá no lleguemos a eso. El país necesita un desenlace. Inclusive yo he dicho, aunque se salga el presidente, aunque como él ha dicho, no hayan los noventa y dos votos, ya si estás seguro de que no hayan los noventa y dos votos, vamos a cumplir los tiempos que establece la ley, ¿no? La ley establece treinta días para la comisión de fiscalización, ojo, improrrogables. La ley es lapidaria en ese sentido con el señor Villavicencio, con el señor Lazo. Imrorrogables. Así que de nada le sirve todos estos juegos, estas mañoserías que se han inventado estos días, porque al final del día van a tener que presentar el informe en treinta días, y si no hay el informe, el pleno igual se va a reunir con los que haya, y el pleno igual va a tomar una decisión, y ahí la cancha se va a emparejar, ahí se va a terminar el árbitro en contra, y veremos. Pero el país necesita un desenlace. Claro. ¿Usted cree que hay las suficientes pruebas para que sea juiciado el presidente Guillermo Lazo, asambleísta? Yo estoy convencido de aquello porque las he visto y porque las ha visto el país entero. Usted y yo vimos desfilar por aquí, por la Asamblea Nacional, un Luis Verde Soto, que dijo, que lo dijo, sí, o sea, no es esto que nos están alimentando, por si acaso, que el presidente de la República le pidió que oculte el informe donde se demostraban los actos de corrupción de plupencia pública, documentos firmados por los gerentes del Plupén y Petro Ecuador, es decir, la prueba es abundante, yo no sé, el presidente, en lugar de estar jugando al lato y al ratón con su alfín y a Vicencio, debería dedicarse a presentar las pruebas que pudieran, pudieran, porque hay que darle el derecho a la duda, pudieran desvanecer estas pruebas que existen en este momento en la Asamblea Nacional. La semana pasada se habló de posible compra de conciencias en la Asamblea, se hablaba de que hay un piso donde están llamando a ciertos asambleístas que intentan tratar de que esos asambleístas voten en contra del juicio político al presidente de la República, incluso el jefe o el presidente del Partido Social Cristiano, el abogado Alfredo Serrano, lo hizo público, que podría ser el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Es un tema extremadamente delicado, porque es lo que desprestigia la política, ¿no? La compra de votos, el hombre, el maletín, pero al final nadie comprueba nada, yo creo que ya debemos dejarnos de esa política de locuración. Sí, molesta, molesta que algunos salgan con estos discursos a ciertos adizos, yo siempre como abogado soy un hombre que cree en las pruebas, ojo, en el caso de los videos de los pisos de la Asamblea, porque incluso se involucra también a... De alguna manera el presidente está tratando de desvirtuar todas las acusaciones que se hacen, tratan de confundir a la gente como que no hay pruebas, e intentan hacer ver este juicio como un juicio penal, y es un juicio político, tratan de confundir a la gente a través de ciertos medios, o a través de redes sociales, donde opinan algunos constitucionalistas, pero son constitucionalistas que más defienden al gobierno. Yo he visto algunas entrevistas que hacen algunos de los medios tradicionales, y que dice ser, ese medio dice ser independiente, es el costo por hora, estamos hablando de 3 a 4 mil dólares. Eso es bastante. Justamente estábamos hablando del tema del juicio político al presidente de la República, este juicio político que, de alguna manera, es preocupante para el presidente de la República, porque en este momento él sabe que no tiene los votos necesarios, y que intentan buscar esos votos, o intentan, por allí dicen, este, comprar conciencia. Vamos a nuevamente darle la bienvenida al asambleísta Darwin Pereira. Asambleísta, el presidente de la República, Guillermo Lazo, ha dicho que ese contrato con Flopec no lo firmó su gobierno, que ese contrato lo firmó el gobierno del expresidente Lenín Moreno, y por lo tanto, por eso no existen esas pruebas necesarias. A ver, el presidente se está tratando de referir a una sola prueba, y eso me parece que es un graso error. Primero porque, si bien el contrato, y eso nadie lo niega, fue firmado en el gobierno de Lenín Moreno, a él se le advirtió a través, no solamente del gerente de la empresa Flopec, sino también a través de la Contraloría, que ese contrato era dañino para el Estado, y le demuestra a la Contraloría con números. Dice, mire cómo le ha hecho daño, cómo se le ha hecho daño al país con este contrato. Y el presidente, a través de su gerente, decide sostenerlo. Tanto es así que este juego de que si nos conviene o no nos conviene ese contrato, le cuesta el puesto a uno de los gerentes de Flopec, quien luego le dice, presidente, me votan, porque advertí lo que la Contraloría ya le ha dicho, de que ese contrato dañino para el país. Es decir, el presidente en este momento, en lugar de estar en estos dimes y digretes, debería venir con una prueba y decir, sí, efectivamente supe que el contrato era dañino, o supe que el contrato era beneficioso y aquí están los números. Ojo, nosotros tenemos los números de la Contraloría, tenemos las formas en que se dieron las contrataciones, las adendas que se dieron respecto a este contrato. Es decir, tampoco se trata de decir cualquier cosa en televisión. Venga acá, pues, y repute la prueba que nosotros tenemos. Él debió denunciar cuando el gerente de Flopec le dijo al presidente lo que estaba pasando. Por eso es que se lo juzga a él, ¿verdad? Efectivamente, porque él supo que el contrato, de los problemas que hay con el contrato, él lo supo desde un principio. Lamentablemente no quiso hacer nada. Tanto es así, que no solamente el gerente de Flopec, también usted recordará, ahí lo hemos dicho varias ocasiones, el señor Luis Verde Soto, su hombre de confianza, el hombre duro de la anticorrupción del gobierno, le dice, pues, en un informe, venga presidente, quita el informe. Si hay problemas en Flopec, hay problemas en Petro, Ecuador, hay corrupción, se están alzando en peso la plata del país. Y el presidente le dice, oye, mijito, ¿es cuándo eso de ahí? O sea, frente a esas cosas, hágame el pavor. Entonces, venga presidente y diga que mintió Estupiñán, diga que mintió Verde Soto, diga que mintió la Contraloría, no sé, pues, traiga pruebas, ¿no? Pero deje de andar en esas cadenas nacionales en las que le sale a importar más la reputación de él que lo que está pasando con el país. Asambleísta, ¿por qué la Corte Constitucional se bajó las otras dos opciones que también podrían haber sido para el juicio político al presidente Lazo? Me parece un error de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no tenía que analizarlo de fondo. Y un error que perjudica a las dos partes, porque si bien a la parte acusadora la deja sin una de las herramientas que tenían que probarse en juicio, pues. O sea, prácticamente la Corte ya libró el juicio, si usted se da cuenta. La Corte ya declaró que es inocente, pero si usted no mira del otro lado, si usted no quiere mirar desde esa forma, desde esa perspectiva, usted tiene que mirar la dos cara de la moneda. Le dice, es inocente de concusión, pero es culpable de peculado. O sea, también la Corte ahí se le fue la mano porque la Corte no puede pronunciarse desde respecto del fondo, porque sólo, de acuerdo al debido proceso, eso se puede demostrar en el juicio, donde hay la prueba y la contraprueba, la contradicción, el debido proceso. Y la Corte, sin que haya nada de eso, sin que le haya pedido al presidente que le demuestre pruebas, cosa que no le correspondía a la Corte, por cierto, ya declaró que no era culpable de algo. Y prácticamente está diciendo si es culpable de lo otro. Es muy, 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 muy grave lo que ha hecho la Corte. Yo no lo comparto, sin embargo, pues, es nuestra máxima italia constitucional, aunque no nos guste que tenemos que acatar. ¿Cómo se lo verá al final en este juicio político al presidente de la República? ¿Usted cree que el presidente tendrá que irse? ¿La gente al final votará para destituir al presidente Guillermo Lazo? ¿Cómo está el bloque de Pachacuti, asambleísta Pereira? Aquí hay que analizar, y hay que decir tres cosas con absoluta claridad al país. La primera, estamos frente a un presidente de la República que ya no lo soporta a nadie, que no estuvo preparado para gobernar, que se le fue el país de las manos, no sabe qué hacer con el país, no la pie con bola, no sabe qué hacer con la seguridad, ya no hay solamente asesinato en la calle, solo hay carro bomba, coche bomba, bomba humanas, extorsiones a la vista del día. Es decir, el país se le fue de las manos, el presidente debería pronunciarlo, debería esperar que lo saquemos por el juicio político. Lo segundo, la gente quiere que el presidente se vaya, y nosotros como asamblea tenemos de una u otra manera la última gota de confianza respecto de la última gota de paciencia que le queda al pueblo para sacarlo al presidente. Si no lo hacemos nosotros, mañana el pueblo va a salir a las calles, mañana el pueblo va a salir a las calles y lo va a sacar al presidente y también va a venir contra nosotros, por no haber podido sacar a este presidente que tanto daño le está haciendo, y ojo, esa salida a las calles podría significar un derramamiento de sangre, y eso no queremos para el país, al menos yo no quiero como asambleísta responsable. Y tercero, si las pruebas son irreputables, el presidente tuvo la oportunidad de defenderse y no quiso hacerlo, no quiso cuando se estaba elaborando el informe del gran padrino. Ahí ya se exhibieron nuestras pruebas, ahí ya se le dijo al presidente, venga, por el amor de dios, dele la cara al pueblo, diga que tiene que decir, no quiso decir nada. Hoy que le damos la oportunidad que se defienda en el marco del debido proceso, ya por matarte incluso de la corte de corrupción, sigue ahí dilatando el tiempo a través de su albino y a licencio, caminando los tiempos, moviendo por aquí, moviendo por allá. Oiga, en treinta días vamos a votar. El presidente tendrá que irse, es asambleísta, ¿cómo analizar el silencio del gobierno en el caso de Rubén Chérez, en la muerte de Rubén Chérez? Cuando Chérez justamente ha estado a un kilómetro de la casa del presidente, decían que estaba fuera del país, pero que al final ha estado a un kilómetro, y llama la atención, ¿dónde es que está la inteligencia de la policía? No sé quién más hace inteligencia, pero creo que también hay inteligencia política aquí en este país, que no pudo descubrir que Chérez estaba en las playas tomando sol. Dicen en un adagio popular, un sabio adagio popular, el que calla, otorga. Usted sabe todo lo que se ha dicho el tema de Chérez, cómo es el punto de conexión entre el gobierno y la magia urbanesa. Eso es ya ahora un secreto a voces, ya no es secreto, ya todo el mundo sabe que Chérez fue un hombre de la conexión entre la magia urbanesa y el gobierno de Guillermo Lazo, y lo silencian, justo a la pieza clave, a la pieza bisagra en todo esto, y lo silencian, y el presidente no ha dicho absolutamente nada, no se refiere a Chérez en ningún lado, y el presidente sabe que nosotros tenemos pruebas en las que Chérez se reúne con funcionarios de su gobierno, es más, se reúne con su cuñado, y habla de lo que él tenía que hacer, y efectivamente él nuevo aparece haciendo eso. El que calla, otorga. Claro, es terrible, ¿no? Porque si bien es cierto, Chérez estaba siendo buscado, supuestamente lo iba a traer del cogote a él y a Luque, y es sorprendente, que parece ser que como que ha estado más vales, presumo yo siendo protegido, y que al final Chérez termina asesinado. ¿A quién le convenía el silencio de Chérez? ¿Al gobierno? Por supuesto que le convenía el gobierno. Ahora, hay un tema extremadamente preocupante, ¿no? Y sí deberíamos honestamente meditarlo muy, muy en el fondo, ¿no? ¿Acaso le estamos creyendo al presidente? O sea, ¿hay alguien en este país que le cree al presidente? Que un día dice que lo votó a Luque, otro dice que Luque se fue porque ya no quería seguir y que no lo podía obligar a estar ahí. Un presidente que dijo que le iba a traer el cogote a Chérez y lo tenía viviendo un kilómetro de su casa, por el amor de Dios, si alguien le cree al presidente, ya no es culpa del presidente, es culpa de quien le cree. Asambleísta, ¿cómo es que el presidente sostiene a personas que no dan resultados en este país, en el tema seguridad? Sigue con un secretario de seguridad, que lamentablemente, como dice el doctor Jorge Acosta, la seguridad de este país está por la pata de los caballos. Sostiene a un Fausto Cobo, no sé qué hace en el gobierno, porque vemos al país que en tema seguridad sigue mal. ¿Cómo gobierna Guillermo Lazo? Yo no entiendo si dentro de su banco, cuando hay un empleado que no le da resultados, que no cumple con su tarea o con su labor, lo va a sostener ese empleado. Acá en el gobierno sostiene a la gente que no está cumpliendo con su labor. Porque no le importa el país, así de sencillo, al presidente de la república no le importa el país, por eso yo decía hace un momento, el presidente por dignidad debe renunciar, el presidente debe irse a su casa, no debería esperar que lo votemos a través del juicio político, no debería exacerbar los ánimos del pueblo, ya no lo soporta, no hay un encuentro, ya no que lo soporte el presidente Guillermo Lazo ahí, haciéndole tanto daño a este país, debería renunciar, pero como no lo quiere vamos a tener que sacarlo por juicio político. Sin embargo, él debería, sí, él debería tomar cartas en el asunto, no ahora, debido a haberlo hecho hace mucho tiempo, y si no lo ha hecho, solo significa una cosa, que no le importa el país, le importa un poco mismo lo que haga su ministro del interior, lo que haga el secretario de seguridad, que se ha intentado esas cosas, no le importa absolutamente lo que hagan los mucionarios, en nada, en nada, hay medicina en hospitales, no hay medicina, oiga el presidente, usted cree que ha ido a comprobar si hay medicina en hospitales, en la última entrevista que hace con una periodista muy prestigiosa de este país, muy respetada, dicho sea de paso, le dice pues a ella descaradamente, que los hospitales están abastecidos de medicina y están atendiendo normalmente en la prohibición de medicina a los usuarios, ¿quién le puede creer eso? Por el amor de Dios, la gente se está muriendo en los hospitales, y lamentablemente, y él lo dice con un cinismo, con una tranquilidad, con una pasmosidad, que uno, la verdad que no sabe si este presidente, en verdad es el presidente o es un robot que está hablando cualquier tontera, entonces yo creo que, definitivamente, no hay cuenta que darle, al presidente no le importa el país en lo absoluto. En la otra parte del programa que se nos cayó, nos cayó la señal lamentablemente, yo empecé este programa con un reportaje que hizo Ecoavisa el día de ayer sobre los pasaportes, que no hay pasaporte, que un pasaporte vale 400 dólares, pero a través de los tramitadores, y no solo pasaportes, no hay cédulas, o no hay los turnos para las cédulas, no hay las licencias. Yo no entiendo por qué en una institución pública que recibe dinero del usuario, porque cuando usted va a sacar un pasaporte tiene que pagar el pasaporte, no hay material. Y además, estas instituciones públicas tienen un presupuesto todos los años. ¿Por qué no hay material? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué tratan de el servicio público de ponerlo como que no hay, no hay este, el material o o no hay capacidad para atender a la gente? Porque no hay gobierno. Vivimos un desgobierno. Esto debería tener el control del presidente y apenas se enterase de que no hay material para las cédulas, debería poner orden, porque como usted dice, hay dinero, le cobran a la ciudadanía, y con esa plata pueden tranquilamente sustentar la compra de material, más allá de que el presupuesto del Estado también se le asigna dinero al registro civil. Pero el presidente se entera de eso y no le importa. El presidente se entera que no hay medicina y no le importa. El presidente se entera que nos están matando en las calles y no le importa. El presidente se entera que hay coche bombas y no le importa. El presidente se entera que hay bombas humanas y no le importa. Ese es el presidente que tenemos. O sea, tenemos un desgobierno, hay que aceptarlo, nos duele, pero hay que aceptarlo. El presidente le quedó grande el puesto y repito, debería renunciar. Es muy lamentable lo que ve el país. El país no lo soporta un día más al presidente que tenemos. Y ojo, yo no estoy hablando aquí de personas, él puede ser una muy buena persona como persona. El problema es, como presidente, le quedó grande el puesto. No funciona el Estado. Ya en la recta final de esta entrevista asambleísta del presidente hace pocos días volvió a decir que tiene una lista de asambleístas o políticos que están vinculados a la narcopolítica. ¿Qué pensar de eso? Bien, eh, quiero retomar la parte que se hace un momento. No se tiene la culpa el presidente, se tiene la culpa de quien le cree, ¿sí? Quien le cree el presidente en estos momentos, ¿no? No ha exhibido nada. Acusó incluso a cinco compañeros de Pachacuti que le habían pedido cargos y después de un año tuvo que retractarse y decir, uy, ha sido mentira, no me pidieron nada, ¿sí? Y los perdono y el señor fiscal hizo todo un teatro y retiró la denuncia, retiró la carta que le mandó a la fiscal, ¿sí? Este es un presidente al que no le cree nadie, o sea, sí, dice que hay narcopolíticos, ha tenido dos años para demostrarlo y no ha demostrado nada, nada, nada. El último informe que apareció por ahí en un show, cantimplesco, el ministro del interior diciendo, estos son los nombres, resulta que lo que sustentaba su informe eran capturas del Twitter y capturas de Facebook. O sea, esto es una cantimblada, por el amor de Dios, o sea, esto no es, esto no es gobierno, o sea, esto cualquier cosa, menos gobierno, o sea, yo creo que los países desarrollados deben estar tomando este como el mejor ejemplo de cómo se gobierna un país al raíz del chiste y cómo se destroza un país. O sea, esto es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer nunca, nunca, en ningún estado. Claro, este, asambleísta, si usted tuviera que describir al presidente de la república, ¿cómo lo describiría? Como un presidente mentiroso, sí, es un hombre que tiene un problema con la mentira terrible, o sea, él miente con una fachatez increíble, él vive en nuestra realidad, se quiebra un peroné, se mete a un quirófano, entra a la casa, aparece el hermano Gregorio, locura, sale de la casa caminando, o sea, eso no nos pasa ni a usted ni a mí, le da COVID, ¿sí? Le da COVID, y el otro día aparece sin mascarilla conversando con el vicepresidente y con otros funcionarios, sin ningún problema, entiendo que él tiene en la casa La Rosa de Guadalupe, entonces entra, se toca La Rosa de Guadalupe y le se le quita el COVID, y ese es el presidente que tenemos, o sea, te cuento el primer presidente que tiene un problema con la mentira terrible, terrible, miente a cada rato. Hace pocos días veía yo un video que lo, que alguien lo había posteado en redes sociales, y el presidente decía, tenía que, tenía que venir a gobernar un banquero este país, para poder, para poner a este país en orden, el país está en orden. O sea, está en orden en el país que él vive, en el país que él vive, porque el presidente vive en un país, en la que sale un tigre de la selva, juega con las gallinitas, ¿sí? A la cogida, vale, pepo, luego va del presidente para que le rasque la barriguita y el tigre se va cubriendo a la selva. Ese es el país que es el presidente de la república, no es el país en que vivimos usted y yo, ¿no? Obviamente él vive en otro país, en el país de él no hace falta medicina de hospitales, en el país de él no hace falta cubos en las universidades, todas las universidades están excelentes, en el país de él no están matando a la gente, no hay problema, por eso él sale, trota, camina, no sé, porque él se opera y rápidamente se cura, sale hasta corre. Entonces, no tiene ningún problema. Entonces, claro, en ese país, pues, es otra realidad, ya nos gustaría a todos vivir en el país que él vive y en el que él gobierna, ¿no? Ya quisiera que gobierne así el Banco Guayaquil para ver si no quiebra en uno o dos años. Claro, el Banco de Guayaquil, sí le importa. El Estado, el Ecuador, no le importa. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Espero que la próxima no tengamos estas intermitencias con el Internet. A veces creo que también es un sabotaje. El día de ayer ocurrió lo mismo. Seguramente les incomodan estos medios que decimos la verdad a los que están en las alturas. Yo los animo a seguir diciendo la verdad, a seguir siendo esta voz que no calla, lo que otros sí callan, esta voz que sí pregunta por Chérez, que lo que otros no preguntan por Chérez, y que así sigan oír estos medios. Solicitaciones a ustedes y sigan adelante. Buenos días, muchas gracias. Gracias a la asambleísta Darwin Pereira, asambleísta rebelde de Pachacútica, aquí en el programa Los Especialistas.